Azucre y ya no lo quieren devolver. Ahí está el cerro, están las lagunas, está todo el centro de la ciudad, se nota el recorrido de los... El Cerro Rico se llama, donde está la plata, que todavía se sigue extrayendo, ¿no? Si te quedaras hasta mediodía, mañana en la mañana, podrías subir a las líneas. Sí, pero si voy a Azucre no me va a dar tiempo, ¿no? A la una te puedes ir a Azucre.